¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar ahí, como sabrán, cada semana también reaccionamos ahí a varios artistas nuevos, ¿no? Esto es un artista nuevo, ¿no? Diago Music Blanquitita. Diago con Doom Music Blanquitita, dice. A ver lo que... No se olviden que en Discord me pueden recomendar ahí canciones ahí o lo que ustedes quieran para yo reaccionar, ¿ok? Vamos a ver lo que me han recomendado. Son artistas nuevos, ¿sabes? Ustedes tienen que saber eso. El pobre perrito. ¡Qué lindo el perrito! ¡Mira el pobre perrito! ¡Está asustado! No lo ven, no lo ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la Blanquitita, tac, 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 tac. Que la Blanquitita. Y pa' que la Blanquitita baile. Sí, hermano, va a sonar mejor. ¿Viste, hermano? ¿Qué? Espérate. Que la Blanquitita, tac, 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 tac. Que la Blanquitita, tac, 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 pipa. Que la Blanquitita baile. Eh, eh, eh. Tu amiga Benny Kiley. Mueveme ese culo como Kylie. Que esto es pa' los tiempos del plan. B, 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 que tu novio me tiene celo. Del plan, B, 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 B. Cuando tú me juegas con tu pelo. ¡Ey, que está bueno! Chacho, ahí está lento, en verdad. Yo pensé que me iban a recomendar algo malo, ¿sabes? Al principio, tal. Pero, chacho, eso está bueno. No, 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 no. Cuando tú me juegas con tu pelo. ¡Cállate! Me gusta esto, eh. Y me gusta el video. El video es como que... Eh. Es como que es simplicito el video, pero está duro, ¿sabes? Eh. Era sabroso, se me loco. Y mirando al cielo, no podía creer y le di la gracia de yo. Perdón, 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 perdón. Vamos a hablar claro. Las prendas son fecas, las nikes son fecas. El real soy yo, así que nada me interesa, así que vente pa' acá, Blanquitita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos en un viaje, vámonos en una cita, vente pa' acá, Blanquitita. ¿Qué pasó? Que la nave mía te como enterita, vente pa' acá, Blanquitita. Vámonos en un viaje, vámonos en una cita, vente pa' acá, Blanquitita. Que yo no la rendé pa' ganar visita. Y pa' poner claro al bobo tuyo. La Blanquita es mi gata y ella se arrebata. Y si todo lo sé y loca con el bata, bata, porque ella sí que puede. Chávez, en verdad le metieron duro a la producción también, el cambio ese y Chávez, está duro. Él está duro. ¿Qué? ¿Eh? 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 Y no me roncas de Romeo si nunca andaba en un alfa. El más duro. Doom Music. Doom Music. El siguiente nivel. Next, next. ¿Qué duro? No, el productor es duro. Y por tu no se te olvide. No me hablen de Romeo si no andas en un alfa. De cabrón, va. En verdad, en verdad vacilo, ¿eh? En verdad me sorprendió, ¿eh? Les dejo el link en la descripción del video, se los recomiendo. En verdad, estos artistas nuevos, vamos a apoyarlo. Vamos. Vamos. Gracias.